Los periódicos más influyentes del mundo, que realmente los medios de información en general, en vez de estar al servicio de los pueblos, están al servicio de los grupos e intereses creados del poder económico y del poder político. En vez de estar lo más cerca posible del pueblo o de los pueblos del mundo y lo más distante que se pueda del poder económico o político, es lo contrario. Son apéndices de las oligarquías los medios de información. Juegan el papel de alcahuetes, sirven para legitimar saqueos de recursos naturales, el enriquecimiento insultante de unos cuantos a costa del sufrimiento de miles de millones de seres humanos. Da una sensación de coraje, de impotencia y de tristeza estar oyendo estas lacras socialistas de la humanidad porque eso es lo que es obrador, es una lacra de la humanidad. Estos idiotas vienen y encuentran el pastel bien hecho con velitas, con adornos muy azucarados, muy dulces y atractivo. Entonces se quieren apoderar de este pastel para obtener más poder, para azuzar a los encandilados y para decirle que los van a repartir y para repartir ese pastel. Luego que cuando lo reparten se quedan con la mayor parte. Luego que ya no hay para repartirlos para los encandilados, entonces viene la pobreza. Este imbécil quiere que los periódicos del mundo estén a favor de los pobres y que van a sacar de los pobres pobreza. Pues ¿qué van a sacar de los pobres? Pues pura pobreza. Que los periódicos estén a favor de los pobres. ¿Y qué van a sacar de los pobres? ¿Qué van a sacar de los pueblos pobres los periódicos del mundo? Pues pobreza. ¿Qué pasaría si los periódicos del mundo se convirtieran en luchadores sociales? Pues nada, que se destruirían a todos los ricos y quedaríamos todos pobres. ¿A alguien le parece esto una buena idea? Si esto fuera así, no tuviéramos los avances de la medicina y estuviéramos todavía en la edad de piedra si no existieran los ricos. Esta ideología de estos babosos es verdaderamente una babosada. Por eso les digo que me desespera. No tanto este ser despreciable de obrador porque es un ser despreciable obrador, sino los que lo apoyan. ¿Cómo es posible que haya gente que apoye estas babosadas? Si los que están recibiendo los apoyos a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, les parece todo esto una buena idea, pero al final ese dinero que se debería de estar usando para impulsar y detonar la economía, apoyar las empresas para que todos tengamos mejores sueldos, pues nada. Que ese dinero se está usando para apoyar a toda esa gente, a los que no trabajan. Pues amigos, eso va a ser el causante que no suceda esto. La economía no suba, no mejoren los sueldos, bajen cada día más los sueldos porque ese dinero que se está tirando a la basura debería estar siendo usado para infraestructura, para impulsar la economía y que nuestros sueldos mejoraran. Este baboso siempre está encontrando en contra de los grupos de intereses criados del poder económico. Pues sepan sus encandilados que estos grupos de intereses criados a los que tanto ataca a obrador y estos grupos de poder económico son los que nos dan de comer al mundo y sin esos grupos todos estuviéramos muertos de hambre. Sin esos grupos de intereses criados y de poder económico no hubiera tecnología, no pudiera haber grandes cosechas de alimentos porque no se hubiera, no se haya inventado la tecnología en los campos, en la agricultura para producir tanto alimento que necesitan millones de personas en el planeta. Sin esos grupos de intereses criados y de poder económico no hubiera avances en la medicina, en el transporte y en todo lo que usted me diga. Esos grupos de intereses criados son grupos, esos grupos económicos son los que mueven al mundo. Les guste obrador o no les guste a sus encandilados porque están bien encandilados, están bien, todos los que piensan así, que siguen a obrador, están bien idiotas. Esos grupos de intereses criados y esos grupos del poder económico del mundo son los que nos dan de comer, son los que nos dan las medicinas, son los que nos dan la vacuna, son los que nos dan toda la ciencia, son los que nos dieron el méndigo celular, son los que nos dieron el teléfono, las planchas para planchar la ropa, las lavadoras para lavar nuestra ropa, las estufas de gas, estos grupos de intereses criados y ese poder económico son los que gozamos todas las cosas que ellos han inventado y han construido. Y este idiota y todos los comunistas socialistas pendejos lo saben, pero es un discurso para los encandilados para que estos méndigos líderes obtengan más poder, porque entre más idiotas tienen a sus encandilados, más los apoyan. Este idiota atarantado Merolico de Obrador dice que los medios de información son apéndices del poder económico y de las oligarquías. ¿Saben amigos ustedes quién realmente son unos apéndices del poder económico y de las oligarquías? Los países comunistas, socialistas, porque no aportan nada, solamente están a las caiditas. Y cuando esas caiditas no les llegan, entonces están lloriqueando y clamando al poder económico y a los grupos de intereses criados y a los países poderosos porque no alimentan a sus mascotas.